Guardería Do Remi Pequeñín, donde tus hijos recibirán los mejores cuidados mientras inician el maravilloso mundo del aprendizaje y de la vida. El centro en el que tú estarás tranquilo por saber que les dejas en manos de auténticos profesionales de la educación infantil. Guardería Do Remi Pequeñín es tu guardería en Algeciras. Estamos visitando una parte de La Piñera, pero La Piñera, la zona del paseo de Tajuña y las calles adyacentes, que lo que muestran es el abandono, el descuido, la falta de atención municipal, que es evidente por la limpieza, la suciedad acumulada y todos los problemas que eso genera. Los vecinos están bastante descontentos, pero no ocurre solamente aquí, ocurre en muchas otras zonas de Algeciras. Hace falta una campaña urgente de derratización. Las denuncias, lamentablemente, de existencia de ratas en Algeciras están creciendo desmesuradamente. No es una zona, son varias. Igualmente que los husillos requieren una limpieza urgente. Vamos a reclamar tanto a Emalgesa como a Algesa que se pongan manos a la tarea. El Partido Popular debe de trabajar, que es lo que tienen que hacer. Para eso lo han votado y para eso lo vamos a chuchar, para que cumplan con su responsabilidad. Estamos completamente en la barriada abandonados. Aquí vienen a barrer cuando le dan las ganas. Los lunes no vienen, los sábados tampoco, los domingos tampoco. Y parte del miércoles de jueves, cuando le dan las ganas, tampoco vienen. Quiere decir que no tienen más remedio que coger la sartén por el rabo y que aquí ayuden a que los vecinos vivan aquí en condiciones. No de la forma que estamos viviendo, abandonados, totalmente abandonados. No hay nadie que se preocupe de venir aquí a esta barriada a echar un vistazo por aquí. Más que ustedes. Entonces, claro, es por lo que les digo que se preocupen de que vengan aquí a hacer lo que puedan, cuando menos que vengan a barrer, porque aquí pagamos igual que pagan en el pueblo. No le debemos nada a nadie. Dale un ayuntamiento. Por lo tanto, queremos que, la verdad, que se preocupen de esta barriada. Porque todas las, no es esta solamente, son muchas las barriadas que están abandonadas. Que no se preocupan, aunque no les dan igual, más que se preocupan del centro del pueblo.